Andalo, pues ya que andamos con los corridos plebes Pa' Diego, saludos Ánimo, dice Mi proceder se los diré Soy de los llanos, me llamo Manuel Poco perder para aprender Matan a un hijo y matas por placer Los preferé, me las cobré Comieron plomo los que no arañé Por sólo él, sin el levante Según mi suma, mi resta es verde Soy hombre fiel para el cartel Y tengo olfato para cuanto infiel Ahí me enseñé, junto a Javier Aprende de hombre, si así te vené Cayó Javier, y el puesto agarré Somos los trenes, por el mismo riel No quieran ver, cuánto es el poder Ya ven que trenes no tienen de té Música Paso que dan, es paso de más Mis enemigos, conmigo se van Doy amistad, si hay amistad Porque de frente, soy cliente del mal Y hacia el final, tengo un arsenal También la daga, que trae un rival Desde el penal, me la hizo llegar Gracias Vicente, presente de más Para tomar, los días se van Corre las bandas, mando a traer más Puedo aguantar, siete días no más Dos pa' dormir y ando al mil pa' chambear Sobra lugar, para montar Soy de sombrero, ranchero ni hablar Hay que esbolear, para arrendar Le hago saber, a cualquier animal Me lo puedo hacer, quedamos por supuesto Somos Amir, quédate conmigo esta noche